Música Impulsar la producción de las especies nativas ayudará a tener una mayor seguridad alimentaria, como en el caso de Tabasco, donde el peje lagarto puede ser una de las especies que se busque promover el incremento de su población para el consumo humano. Así lo señaló el doctor en ciencia marina del Instituto Politécnico Nacional Alfonso Álvarez González, al llevar a cabo la charla el peje lagarto como una alternativa en la seguridad alimentaria de Tabasco, encabezada por el Consejo de Ciencia y Tecnología de la entidad. El especialista indicó que la actividad acuícola tarde o temprano va a sustituir a la realidad del consumo del pescado a nivel mundial, pero expuso que es necesario que haya un equilibrio a las actividades acuícolas, con responsabilidad biológica y conocer cómo se alimentó el animal. Recordó que Tabasco aporta el 2.5% de la producción nacional y las principales especies de mayor demanda son la mojarra, camarón y ostión. Tabasco en 2017 era el segundo productor de mojarra, con 6.270 toneladas. Añadió que la entidad tiene gran posibilidad de ser un estado que de por sí tiene la vocación para ser productor de alimentos. En la charla participó también el director del Consejo de Ciencia y Tecnología, Miguel Chávez Lomelí, y como moderadora, Katia Jicotencle. Con información de Flor García, Noticias TVT. Noticias TVT